Pues, güey, yo la verdad, bien lo dice, o sea, yo tenía mis, no sé, 500 mil suscriptores, por ahí, ¿no? Tenía mis visitas buenas, ¿no? Aceptables. Tenías tus fans de nicho ya, güey. Ya, ya tenía fans de nicho. Tenía un amigo que era muy fan tuyo en ese momento, güey, y lo haces pasar a tus videos. De cálmate este güey, el Luisito Comunica. Sí, y tuve mis despuntes virales, que si los reyes del after, que sí, o sea, varios así. Sí, pero ya después yo empecé a hacer una sección que ya era más yo, o sea, por ejemplo, como que mi formato de entrevistas era, pues, güey, no había mucho trasfondo, no había mucho con lo cual fanatizarte, por decir una palabra, o sea, por decir un término, con lo cual clavarte, ¿sabes? O sea, tú como audiencia veías y decías, cagado, ajá, pero no decías, órale, este güey me late, este güey, o sea, no era algo que neta podía hacer engagement con alguien, o sea. Generar un fan base profundo. Generar cariño, ¿sabes? Entonces yo por esas fechas, a ver, obviamente no lo analicé así, esto ya lo he analizado a través del tiempo, pero yo por esas fechas empecé a hacer un formato que se llamaba Provinciano en la Ciudad. Sí, sí me acuerdo. Que eran blogs, la neta era yo, o sea, era la cámara y yo, éramos la cámara y yo en conjunto interactuando con situaciones de la ciudad. Y yo como persona de ciudad pequeña, interactuando en la gran ciudad, pues tenía observaciones chistosas, ¿no? Entonces yo creo que a la gente le empezó a gustar eso y le empezó a gustar cómo era yo, como, pues igual las cositas que yo decía, lo inocente que... No, y te clavabas en cosas que muchas veces se sabía, pero nadie verbalizó. Sí, pero nadie... Por ejemplo, hiciste un video de cigarros pirata, me acuerdo. Eso, justo. Entonces, justo de esos videos fueron los que la gente empezó a decir, ah, cabrón. Sí, como que empezaste a verbalizar al elefante en el cuarto, ¿no? O sea, que todo el mundo sabe que existe, pero no había una pieza en donde la gente podía compartir eso de lo que estaban hablando. Justo. De hecho, por ahí tuve mi rachita, hice este video de cigarros originales contra piratas, luego hice otro de puestos de la calle, o sea, qué pedo, ¿no? De dónde vienen sus ingresos, qué verga, ¿no? Pagan impuestos o no. O sea, como que era un reportajito así muy sencillito, muy a esa manera. Y me acuerdo mucho de un comentario que vi en uno de estos videos, como de ese rubro. Era un comentario que yo tendría como mi millón de suscriptores. Y era un coment que decía, a este güey hay que prestarle más atención, trae cosas interesantes. Y el comentario tuvo muchos likes y yo me acuerdo que lo vi y dije, ah, qué chido comentario. Pero te juro que a raíz de eso y de ese contenido, empecé a crecer mucho más. Entonces yo dije, ah, ok, le voy a meter más por este rubro. Y obviamente al momento no lo analizaba, pero ya conforme han pasado los años, yo lo he ido analizando. Y yo creo que es eso, o sea, que meramente me desenvolví mejor con la cámara. Ya era yo hablándole directamente a una audiencia. O sea, ya el simple hecho de empezar diciendo, hola amigos, o sea, ya estás, ya estás hablándole a una audiencia. Entonces eso ya está generando que la gente se encariñe contigo y se hagan fans. O sea, eso pasa bien, cabrón. O sea, me pasó con podcast eso que estás diciendo, porque sí. Creo que ahorita hay medios muy superficiales en el sentido, por ejemplo, TikTok, que pues a lo mejor hay gente que tiene muchos seguidores, pero realmente siento que la gente es seguidora más que la persona es del formato. Le gusta ver gente bailar. Entonces el tener ya estos, por ejemplo, el podcast, que es un formato muy largo, pues la gente se empieza a encariñar contigo y te empieza a hacer un poco, o te blindas un poco del medio, ¿no? Porque no necesariamente, o sea, si el día de mañana los podcasts se mueren y empiezan a hologramas, pues la gente que tienes en el podcast sí te va a acabar pasando a ese otro formato. Sientes que te empezó a pasar eso con ese estilo de videos, que la gente pues ya era, vamos a ver cómo Luisito se enfrenta a esta situación, a la que se intentó exponer. Yo creo que era eso, ¿eh? Yo creo que era eso. Y difiero un poquito contigo en lo que acabas de decir, por ejemplo, de TikTok. Creo que más que el formato así cortito, creo que más el generar un fanbase así es estar presente constantemente. Porque, por ejemplo, ahorita con lo que dijiste de TikTok, pues no mames. O sea, hay TikTokers que pues neta su formato es ese bailar, que si el challenge, que si la madre. Y, güey, tienen un fanbase muy cabrón de que si Brianda Deyanara, que si Charli D'Amelio. O sea, güey, a lo mejor no, güey. Tienen fans que son armes ya. Sí, duros, güey, duros, duros. Pero creo que es más esto, como de estar presente. Y, por ejemplo, no sé, analizando estas dos personalidades en particular y profundizando más. Creo que Charli D'Amelio, ¿no? Que es como la TikToker, creo que el número uno del mundo. O sea, es huge. Entonces tiene una locura de seguidores. Como 100 millones. Algo así, o sea, es masiva esa chava. Y, por ejemplo, a ella, yo sí me he metido a curiosear y su hermana tiene un canal de vlogs. Entonces en el canal de vlogs de la hermana conoces más a fondo a Charli. Ya. Y ya te das cuenta más de cómo es. Del fondo de todo eso. Y, por ejemplo, en cuestión de Brianda, que creo que ahorita es la número uno en México. Ella, pues, güey, la sigues en Instagram, ves sus historias, ves, pues, güey, la conoces más a fondo. Entonces sí creo que es un poquito eso, como llamas la atención con algo, pero de ahí la gente quiere conocerte más. Sí, pero por lo que se acaba quedando la gente es precisamente por ese contenido que te da fondo. Que en tu momento no existían las historias, güey. Exacto. Entonces tú sí tenías que cambiar el contenido para que la gente te empezara a conocer un poco más tu fondo, ¿no? Poder encargar. Y luego que te diste cuenta de eso, te empezaba usted el formato y ¿qué dijiste? Por aquí hay, o sea, por aquí es por dónde y vamos a empezar a sacar un chingo de videos. Te pusiste una rutina, un calendario, ¿cómo fue? Eso, me puse una rutina y empecé a comprender mejor también la monetización de YouTube. O sea, obviamente yo antes era como, me fijaba más como en visitas individuales, así como, y ya después me empecé a fijar más en visitas mensuales. Y empecé a ponerme mucho más juicioso, ¿conoces esa palabra? Juicioso, como más dedicado. Es que mi novia es venezolana, entonces me pegan palabras. ¿Tipo analizar más los números? ¿O te refieres? Sí, me puse más juicioso en eso, analizar y decir, a ver, tengo que subir video así religioso, no sé, lunes, miércoles y viernes, por dar un ejemplo, ¿no? He ido cambiando mis esquemas, ¿no? Pero sí, o sea, bien así, bien dedicado y a crear secciones y muy así. Y la neta ya de ahí, de esas fechas, que es 2016 para acá, pues sí no he dejado de subir videos, ¿eh? O sea... ¿Cuántos videos subes más o menos al año, sabes? Por ejemplo, ahorita, el año pasado, por ejemplo, 2020, sí fue una pasadez de verga. O sea, porque, güey, yo me puse el reto de voy a subir videos diario y en eso, verga, güey, pandemia, güey, la madre. Entonces acabé subiendo videos, pero neta, religioso, lunes a viernes. Y a veces sábado también, a veces. Entonces eran muchos videos, pero este año ya cambié mi esquema porque dije, creo que la neta es que el año pasado subí mucho contenido que la neta luego no me encantaba, ¿eh? O sea que... Como era nada más porque tenías que cumplir la agenda era... Y pues era mucho como de, verga, güey, ¿qué subo hoy? Pues no hay nada que hacer. Hoy vamos a reaccionar a, ¿sabes? Sí. Que, a ver, no es que esté mal, es contenido divertido, pero igual y no era contenido que me encantaba. Y este año sí ya me puse más una rutina de voy a hacer videos más chidos. A ver, no todos, de repente obviamente subiré un review de memes y no pasa nada, ¿sabes? Está chido, no pasa nada. Pero sí me puse un poco la mentalidad de, a ver, voy a hacer más blog slash documental, voy a clavarme más en este formato que a mí me encanta hacer. Güey, es que esto es lo más cabrón de ti, que subes un chingo de videos, pero aparte son videos que yo les veo y digo, no mames, ese pedo implica un chingo de edición y también implica un chingo de trabajo a la ir a grabar, así o... Exacto. O sea, son videos que cada video implica un proceso por sí solo, güey. En mi caso yo subo muchos, pero son clips. Yo grabo este podcast y en este podcast salen 10 clips, entonces para mí es muy fácil. Veo tus videos y digo, no mames, o sea, este güey sí se mete... Sí, es, digo, es otro formato, otro pedo, ¿no? Y... Se me fue el hilo, se me fue el hilo. Tienes ya tus formatos clichés de países, o sea, ya vas a un país y ya sabes, ok, tengo que grabar uno de la comida, tengo que grabar uno, o sea, ya tienes... Eso también te ayuda mucho, ¿no? Cabrón. Bueno, ah, te iba a decir, ajá, y ahorita me puse de meta, o sea, de... no meta, pero lo ideal sería el lunes medio que les viera en ese video. Y sí, justo, cuando voy a un país sí trato de cumplir ciertos estándares que sé que son videos que a la gente le gusta. Sí, como líneas de contenido preestablecido en los países. Que a él le gustan, que si Luis y el gordillo, que son los de comida, que si supermercado, por ejemplo, ¿no? Eso es igual, a la gente le encantan, ¿no? Entonces trato más o menos de seguir esa línea, pero también de ahí me voy enfocando en otras cositas que pueden parecer interesantes, ¿no? En el momento, o sea, ¿qué tanto porcentaje son videos que en el momento te das cuenta que aquí hay un video? Sí, sí pasa, ¿eh? Tal vez de, no sé, en una travesía grabaré siete videos y tal vez dos, si son así de cosas que observé y dije... Ok. Ah, no mames. Pero también la neta es que ahí sí, en ese formato sí me clavo con anticipación en Google, así de cosas raras, cosas tal, y me meto... Hay una página que me ayuda un chingo, se llama Atlas Obscura. Ok. Y te metes ahí y es como un atlas, pero de cosas como raras, y pones destinos y a veces te salen cosas chivas, a veces no. Entonces te metes y dices, ah, eso está padre, eso está padre. Y pues sí, de ahí vas sacando como ideas y ya llegas con más o menos una idea de qué vas a hacer, pero igual y al momento sale otra más.